Rodrigo, en otro orden, comenzó el mes de septiembre, ¿cómo es la planificación del trabajo? Pensando, por ejemplo, que en tu área de competencia está el personal de la brigada de incendios, ¿cómo se está trabajando y cómo se planifica este 2022? Bueno, estamos, como decís, comenzando la nueva temporada de incendios, de hecho han habido varias situaciones las últimas dos semanas de quemas que se han, digamos, salido de control, que se han escapado, situaciones por ahí un poco paradójicas, ante la circunstancia que veníamos viviendo desde lo climático, desde lo meteorológico, donde tuvimos un invierno muy nevador, con mucha precipitación, bueno, sin embargo, esto nos recalca que no hay que soslayar las condiciones por ahí ambientales y prestar atención, digamos, a los días particularmente que se van a hacer las quemas, qué condiciones tenemos, ¿no? Muchas veces por ahí nos confiamos y ese día hay viento o algunas características que facilitan la propagación del fuego, en este caso por pastizal más que nada, ¿no? Que es la vegetación que está más disponible. Entonces, nada, estamos todavía en temporada de quema, hay que recalcar que para realizar una quema en la zona rural o de bosque, tiene que solicitarse el permiso correspondiente y más allá de tener el permiso, tener los recaudos de un día en particular, ¿no? De que si por ahí hay algunas condiciones que el día no amerita, yo ir libre a esperar y no tener sobresaltos, ¿no? Eso como primera parte, digamos, de lo que se está empezando a transitar con la temporada de quemas y, bueno, a medida que avance ya la temporada, se irá eso restringiendo, ¿no? En el orden de los preparativos venimos con mucha actividad, por un lado con capacitaciones, diría prácticamente con un ciclo de capacitaciones constantes, con personal de servicio provincial de manejo del fuego, a raíz también de este proyecto que tenemos, que estamos ejecutando el financiamiento en conjunto con el Ministerio de Economía, que es el PROSAP, por un lado estamos con las capacitaciones y por otro lado ya hemos realizado varias aperturas de licitaciones, ¿no? Con mucha expectativa por los resultados de las mismas y, bueno, ahora estamos próximamente sobre fines de septiembre ya con una apertura también de una licitación nueva para la adquisición de maquinaria pesada y algunos camiones forestales destinados también a la lucha contra incendios, ¿no? Temporadal. Sí, eso, bueno, como siempre, ¿no? Los medios aéreos es algo que dispone el Gobierno Nacional a las distintas jurisdicciones. Generalmente el despliegue de medios aéreos comienza... O sea, depende de la temporada, pero mediados fines de noviembre a principios de diciembre para llegar a completarse el despliegue generalmente los primeros días de enero en la temporada, ¿no? Eso funciona así, la verdad que es un aporte muy importante del Servicio Nacional de Manejo del Fuego a través del Ministerio de Ambiente de Nación y seguramente de aquí a un mes empezarán las activaciones regionales. Es una cuestión también de una disposición regional, ¿no? De este tipo de recursos que, bueno, se trabaja en conjunto con las provincias patagónicas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.